Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hace unos días subimos el primer podcast oficial con una temática en concreto en Historias del Caos y os hablamos de muchos libros sobre Coming of Age este tipo de novela en la que vemos una evolución, un crecimiento en unos personajes que suelen ser adolescentes o les vemos desde que son niños hasta que se hacen adultos y hoy os traigo 5 novelas sobre esta temática que quiero leer 4 de ellas las tengo en mis estanterías y una es un añadido que todavía no tengo pero creo que me lo voy a comprar así que nada, empezamos comienzo por una historia que yo ya conozco porque he visto la adaptación al cine que hizo Coppola en el 83 os hablo de Rebeldes de Susan E. Hinton esta historia nos va a hablar de un conflicto entre bandas adolescentes y como un suceso les cambia un poco pues la vida, las circunstancias la película me gustó mucho y la novela es una de las novelas tops que siempre está como referencia cuando se habla de novelas de Coming of Age novelas de adolescentes, siempre está en la lista y lo conseguí de segunda mano y pues quiero leerlo, ¿no? lógicamente así que nada, contadme si conocéis esa historia si habéis leído la novela, si habéis visto la película yo recuerdo que vi esta película cuando estuve haciendo estos vídeos sobre películas de adolescentes por décadas y pues me la vi para la franja de los 80-90 y nada, pues eso la primera de la lista de esta que os vengo a hablar no he escuchado absolutamente nada me lo encontré en el Red Read y realmente compré esta novela por las referencias a mi familia que vi en ellas, ¿vale? de cómo las chicas García perdieron su acento escrito por Julia Álvarez, ¿vale? no sé si sabéis pero yo me llamo Álvarez García, mis apellidos y mi padre se llama Julián por su abuela que se llamaba Julia, ¿vale? entonces yo vi todas estas referencias y dije tengo que leer esta historia, ¿vale? por lo que he leído en la sinopsis que no he querido leerla íntegra ya sabéis que a mí lo de leer toda la sinopsis a veces te fastidia un poco la historia pero bueno nos vamos a encontrar una familia de la República Dominicana que emigra a Estados Unidos y como esta familia que está formada por el padre, la madre y las cuatro hijas no sé qué años tendrán pero bueno, pues me imagino que desde la infancia hasta la adolescencia, ¿no? como estas niñas tienen que adaptarse a la vida en Estados Unidos tienen que aprender inglés y un poco pues me imagino que acostumbrarse a esta nueva cultura, ¿no? en la que viven y no sé, tiene muy buena pinta pero ya os digo que no he escuchado nada sobre este libro si habéis escuchado hablar sobre el libro o sobre la autora pues decídmelo también no penséis que los Coming of Age están solo en las historias de narrativa contemporánea normal no hay mucho Coming of Age en el fantástico, ¿vale? y ahora os traigo dos novelas dentro de la ciencia ficción que están dentro de esta categoría de Coming of Age y que hace mucho que quiero leer empiezo por Nunca me abandones de Kazoo y Seguro, ¿vale? yo no he leído nada de este autor y pues es uno de estos autores que tengo ganas de leer pero no sé si me va a gustar yo creo que sí pero bueno, siempre te queda esta cosita, ¿no? de ser un autor tan reconocido con tantos premios pero que pues es uno de estos autores que lee la gente que no lee ciencia ficción ya me entendéis entonces bueno, tengo esa cosita el caso es que es otra historia que yo ya he visto la adaptación ya sé de lo que va, ¿vale? me gustó muchísimo la adaptación y tengo muchas ganas de leer la novela aquí también nos vamos a encontrar a un grupo de jóvenes estos ya son más adolescentes, ¿no? adolescentes en la última franja de la adolescencia creo recordar, claro a no ser que en la película pues les hiciesen con mayor edad que suele pasar, ¿no? bueno, el caso es que es una institución un internado en el que viven este grupo de adolescentes pues que se pasan la vida estudiando y tiene un rollo también muy dark academia, ¿vale? y bueno, pues todo parece muy normal muy cotidiano pero pues pasan cosas pasan cosas y es de ciencia ficción entonces bueno, podéis imaginar lo dejo sigo con una novela que no sé bien si está catalogado como viajes en el tiempo o más bien como repetición de vidas un poco como Mr. Nobody ¿vale? no sé si pilláis la referencia os hablo de las 15 vidas de Harry Auguste de Claire North ¿vale? pues aquí también pues es una persona en este caso Harry Auguste que yo creo que como que conoce todas sus vidas ya os digo que no sé si es que viaja en el tiempo la misma vida o que pues se va reencarnando y conoce todas sus vidas eso no lo sé porque no lo he leído no lo sé si lo habéis leído me lo podéis decir también el caso es que también Claire North es una autora que tengo muy muy pendiente tengo la mayoría de los libros que se han editado en castellano los tengo en mi lista de deseos porque tienen buenísima pinta tengo muchas ganas de leerlo y yo sé que en realidad esto me lo voy a beber porque la letra es muy grande y tal pero ya sabéis lo que me pasa a mí cuando veo un tocho así como que me da lo voy aparcando ¿vale? y lo tengo en mi lista de pendientes desde hace un montón no te ver infinitas este libro ¿vale? así que nada además cada vez que he hablado de este libro me habéis escrito en comentarios aquí sobre todo que es donde más he hablado de él de que os ha gustado mucho que lo tengo que leer entonces pues mucho más pendiente todavía porque encima es que me lo recomendáis mucho así que nada lo leer este año no lo sé no lo sé nunca os quería leer el principio de la sinopsis porque me parece muy potente pero no consigo encontrarlo ¿vale? no pasa nada os hablo de Betty de Tiffany McDaniel hace poco he leído o he visto creo que lo ha hecho en formato vídeo una reseña de Laura de Borde que te quiero que se ha enamorado de esta escritora he leído dos libros seguidos suyos si no me equivoco el primero fue Betty hay otros no recuerdo el nombre pero este en concreto he leído la sinopsis y es que sé que me va a encantar y precisamente hace muy pocos días otra persona me ha escrito por Instagram y me ha dicho oye ¿has leído a esta autora? porque he leído este verano uno de sus libros y sé que te va a enamorar entonces pues este libro bueno esta autora y este libro en concreto pues está en mi lista de deseos es una coming of age también y yo creo que este libro ya no sé si habló ha hablado Laura en el podcast o al final no habló de este pero le o sea lo escribió pero al final no habló de él no lo tengo claro no me acuerdo perdonadme fijaos que he grabado el podcast he montado el podcast y no me acuerdo ¿vale? pero bueno perdonad si me repito porque si habéis visto el podcast habla del libro ¿no? Dios mío mi memoria pero pues es un libro que desde que le escuché hablar a ella y desde que encima me han escrito para decirme que me lo tengo que leer porque me va a encantar pues más todavía así que nada hasta aquí mis cuatro historias de coming of age que tengo pendientes por leer espero que os haya gustado el vídeo si habéis leído alguna de ellas pues decidme por cuál empiezo cuál me recomendáis más ¿vale? y nada nos vemos en el próximo vídeo adiós